Hola, soy EFoC Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es uso del LDD. El LDD es un comando que nos permite resolver la dependencia de bibliotecas de un comando o de una aplicación en particular. Como vemos en la pantalla, todos los comandos y todas las aplicaciones que tenemos en nuestro sistema operativo basado en Linux dependen de ciertas bibliotecas. Entonces este comando nos permite ver si estas bibliotecas están correctamente en el sistema o no. Otra razón por la cual nosotros usar el LDD es cuando hay comandos o programas que se nos abortan porque no encuentran determinada biblioteca. Entonces con el LDD nos podemos dar cuenta si esta biblioteca existe o no y si es la versión con la que originalmente estaba linkeado este comando o programa cuando se compiló. LDD nos podemos dar cuenta si esta biblioteca existe o no y si es la versión con el LDD. LDD nos podemos dar cuenta si esta biblioteca existe o no y si es la versión con el LDD. Entonces por ejemplo tenemos aquí el comando cat. Damos LDD nos podemos dar cuenta si esta biblioteca existe o no y si es la versión con el LDD. LDD que nos muestra que está ligado no solamente al LDD sino a varias bibliotecas que tienen que ver con criptografía y con seguridad. Bueno y esto fue todo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima. LDD nos podemos dar cuenta si esta biblioteca existe o no y si ha conocido. Gracias.